Vamos, cantándole a la bebé. Oiga, para usted, para usted, para usted. Entonces, dale al tomador para la pelada, para la bebé. No lo diremos, pequeñas mentiras. Muy fácil será, pegarnos la escapada. Yo ya estoy libre, sin arrepentimiento. Vayamos de una vez. Y matemos las ganas. Ah, le presento a la chica Lissimar. A ella le dicen la cero kilómetros. ¿Por qué? ¿Cómo así? Pregunta por qué dice cero kilómetros. ¿Por qué le dicen la cero kilómetros? ¿Por qué no está recorrido? ¿Por qué qué? No está recorrido. No está recorrido. O sea, vamos. Cero kilómetros. Cero kilómetros. Cero kilómetros. Está coco. Tampoco tiene aceite. Coco. 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 Esa vieja me dio un coco. Para que se lo partiera. Después que se lo partí. Dijo que me lo comiera. Después que me lo comí. Dijo que se lo rayara. Y después que lo rayé. Dijo que me lo comiera. Y cuando me lo comí. Ay Dios mío. Se le metió el diablo a esa mujer. Le dejé el coco como estaba. Ay mamita. Que le dejé el coco como estaba. Se le metió el diablo a esa mujer. Le dejé el coco como estaba. Oye mamita. Me loco otro que dice. Que le dejé el coco como estaba. A mí me están contando. A mí me están contando. Señores. Me acabo de enterar. De aquí me miré el gala. Muchacha. Ay mira Yosimar. El miracero fue recorrido. No hay kilometraje. Yo no se miran pues. Si esto es cierto. Tremendo fue garaje. Ay será verdad. Pues será mentira. Yosimar. No lo sé. Luisimar. 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 Oye. Luisimar. Que va. Será verdad. Será mentira. Luisimar. Que nadie la ha recorrido. Me cuenta igual. Ay será. Mamá. Mamá. Señora. Quisamos. En Porto Viejo.